Y VIVA MEXICO Muy bien amigos, conmemorando este mes patrio Donde todos nos llenamos de colores Seguimos festejando a nuestro México A nuestro verde, blanco y rojo Como lo son los moles de Atotonilco Amigos, vamos a festejar este mes patrio Probando comida mexicana Y no hay nada más mexicano que el mole Así es que aquí en San Pablo Atotonilco Vamos a degustar, vamos a probar Esta recomendación que tú nos has hecho Vengan, acompáñenme, vamos a probar este rico mole Amigos, pues nos acaban de recibir con esta delicia Estos tamalitos de sal Nos trajeron una salsita macha Molito verde Molito rojo Frijolitos Filantro, cebolla, unas cebollitas, limones Y unas tostaditas Cero por ciento grasa Son de estas tostadas que hacen así en el comalito Ralladitas, estas ralladuras Es para que entre la salecita Ya los había probado Y pues bueno, esta es la entrada Como ven amigos Se les antoja Agradecerles que nos visiten aquí Que vengan a degustar de este mole Y lo que se les ofrece de entrada Pues es el consomé Que lleva prácticamente Es el caldo de guajolote con arroz Le voy a poner cebollita Cilantro Limoncito Le voy a poner un toquecito De esta salsa macha Vamos a probarla A ver que tal está Está muy buena amigos Una tostadita con salsa macha Y con limoncito Amigos, aquí en verdad Que en San Pablo a Totonilco Uno se siente Como en aquellas fiestas De lona amarilla Donde pues Todos alguna vez Hemos asistido a una fiesta Donde te reciben con estos tamalitos Tan deliciosos Y uno hace esto amigos Molito rojo Camalito Molito verde Es rico, es rico amigos Posteriormente pasamos Al platillo fuerte Que es La carne de guajolote O la mancuerna de pollo De manera conjunta Que pues es Prácticamente es exquisito Ya sea Tanto uno como otro Aquí no hay Nada más Ahora sí depende Del gusto de cada persona Amigos Acaba de llegar El famosísimo Guajolote O huilo O huilo O huila Y aquí está Miren Chequen la majestuosidad Del huilo O de la huila Porque pues no No le veo el sexo Pero vean Pero vean Vean O sea Esto mide No sé Más de 20 centímetros Está Enorme amigos Enorme Acompañado De arrocito Rojo Con zanahorias Y chicharos Este es la presentación Con mole rojo Y Guajolote O huilo Vamos a probarlo Este sabor Me lleva A las fiestas Tradicionales Que se hacen aquí En la zona de Atlacomulco De aquí de San Pablo Totonilco Es una tradición Que las familias De esta zona Cuando se casan Cuando son los 15 años De sus hijas Cuando bautizan Es una tradición Hacer Este mole Acompañado de De una pieza De guajolote De huilito De huila Y de Este arroz Rojo Con chicharo Y zanahoria Es Tradicionalísimo Aquí Si ustedes vienen Al centro De la república Si ustedes vienen A Atlacomulco Si o si Tienen que probar Una pieza De huilo Con arroz Y mole Ya sea rojo O verde Ahorita vamos a pedir El verde También para probarlo Pero este rojo Está Mmm Tortellitas Estas hechas a mano No son de tortillería Son hechas a mano Además aquí no hay Pequilla y Solamente cuatro tortillas Aquí es donde usted llega Porque las tortillas Realmente pues también Son nutritivas Son de maíz Son 100% maíz Yo acostumbro Partir a la mitad De la tortilla Tomar un pedazo De carne De la De la pechuga Así Bájale Ponerle molito Mmm 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 Y aquí se va Amigos Pues ha llegado El mole verde El mole verde Acompañado de Una pieza De De pollo Pierna y muslo Entonces vamos Vamos a probar Vamos a probar El arrocito Que ya lo he probado Mmm Con molito Verde Mmm Voy a ponerle Frijolitos Aquí al lado Del arroz Porque también me gusta Mucho la combinación De arrocito Con frijolitos Me encanta Esta combinación De frijoles De frijoles Con arroz Mmm 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 Y en lo personal Por Por costumbre Y por tradición De la familia Que desde Mi abuelita materna Mi abuelita Josefina Que hacía Un mole verde Exquisito Soy Soy fan Del mole verde Soy fan Del mole verde Hoy Con una mínima cantidad Que te puedo decir Que son 130 pesos Con lo que son Piernas De este Son piezas De maciza De guajolote Que es la pierna Pechuga y muslo Están en 130 Y le incluye Todo el servicio Que ya platicamos Y la mancuerna De pollo Que va Pierna y muslo Juntos Están 110 Y todas las demás Piezas del guajolote Están en 100 pesos No se les olvide Venir a Tlacomulco Estado de México Centro del país Zona norte Del Estado de México A disfrutar De este riquísimo Mole Aquí en esta Comunidad De San Pablo A Totonilco Vengan aquí A que aprovechen Todo este tipo De situaciones Que estamos Ofreciendo Todos los jueves Y viernes De cada semana Si el jueves No tuvieron La oportunidad Por el clásico Día del mole Los viernes Con más espacio Con más tranquilidad Con alejados Ya de cualquier Situación del trabajo Se vienen A comer Aquí con la familia Septiembre Mes patrio Coman mole Y así es Como terminamos Un capítulo Más de Dios Bendiga mi barriga Espero les haya gustado Este mole Tan delicioso La verdad A mi me encantó Sobre todo El mole verde Soy fan Del mole verde Por mi abuelita Josefina Vengan Vengan aquí A San Pablo Totonilco Prueben este rico mole La verdad No se van a arrepentir Estos tamalitos Para degustar El mole Riquísimos Las tostaditas El consomé Las tortillas Hechas a mano La verdad Todo está riquísimo Vengan aquí A San Pablo Totonilco Y prueben Este rico mole Amigos Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Darle click A la campanita Y ver Todos nuestros videos Soy su amigo Carlin Guadarrama Y para mi es un gusto Estar con ustedes El día de hoy Nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!